dirección de la semana empecemos a ver qué es lo que puede darnos a conocer en este caso desde el día lunes 8 de julio del 2024 hasta el día viernes 12 ahora voy a utilizar lo que es el euro dólar y vamos a ver qué información me brinda sabemos muy bien que prácticamente nos encontramos en la segunda semana de este mes anteriormente se había recalcado que como terminó liquidando comecha nuestro próximo objetivo ahora será la neutralización de este bajo es decir nuestro perfil mensual será a la neutralización de este lo recuerden todo lo que pasa en este caso en el mercado en base a lo que menciono puede ser muy subjetivo ahora continuando según la teoría mediante la acción del precio en lo que nos muestra la ruptura y deberíamos continuar vendiendo el próximo objetivo a tener en cuenta será este siguiente swing low perfecto siguiente nivel punto de llegada se especula este fbg mientras tanto sabemos que se está formando dentro de la misma salvo que tengo una mecha enorme es decir especulo que el precio puede que llegue a dicho punto y comience a descender utilizo un marco temporal semanal voy a hacerle zoom para que lo puedan visualizar de la mejor manera en este momento que es lo que ustedes están observando en primer lugar tengo una mecha enorme que aún no ha sido mitigada y o testeada en continuación el mismo proceso continuamos en ventas dentro de la misma podemos observar esta mecha que prácticamente por el cuerpo de la vela no lo está respetando al siguiente alto no podemos tener en cuenta como bsl es decir como bsl como media el inicio del fractal y la finalización de la misma nuestro próximo objetivo en el momento de que termina liquidando un cuerpo de vela lo que nos recalca es que siguiente alto a liquidar será este high es decir de la semana 1 de julio voy a colocar el previos with high semanal qué es lo que se especula lunes martes miércoles haga este proceso pues de que termine de liquidar continúe con su proceso a lo largo de los días probablemente ahí nos colabore lo que es el tema de las fundamentales al dirigirme un marco temporal diario qué es lo que puedo observar directamente aparece una zona que no ha sido mitigada lo voy a tener como referencia ese bloque de órdenes es decir mi bearish order block como lo voy a abarcar puedo abarcarlo de esta manera si es muy factible mientras tanto abarco toda la zona y quiero saber cómo reacciona en dicho punto mientras tanto al momento de que finaliza el fractal tengo el inicio y en la parte superior el final de la misma como lo está haciendo cierro adentro con cuerpo perfecto dándome entender que debirse por ese alto vamos a ver cómo no de entender esta vela de acá exactamente cómo finaliza el día de mañana 6 7 de la mañana en el momento que operen en la hilson de nueva york vamos a visualizarse exactamente nos corrobora la dicha finalización pero mientras tanto desear continuar a favor podemos esperar un descuento para luego continuar distribuyendo puede hacer es lo que tengo acá todo este bbg al utilizar un marco temporal de cuatro horas directamente puedo visualizar la subestructura de mercado entonces si puedo anotar todo este proceso y es lo que voy a realizar en este momento en primer lugar el descuento perfecto aún sigo conservando esta zona por ejemplo voy a utilizar la mitad de un día 12 horas al utilizar cuatro horas me quedo con ese nivel me voy directamente a una hora y perfecto esperaría esta zona en este caso de alta reacción a ver qué es lo que acontece me voy directamente activar mi herramienta perfecto esto es lo que quería saber la semana que pasó fue un movimiento salcista entonces qué es lo que espera este descuento para luego continuar ascendiendo o tal caso había mencionado dependiendo cómo finalice puede que primero vaya por los altos es decir la liquidez para luego continuar distribuyendo en la zona de arriba tenemos una zona óptima de alta reacción esto ya será para movimientos entrada y swing al utilizar un marco temporal semanal vamos a ver qué es lo que nos puede indicar en este caso el precio con el siguiente activo voy a utilizar simplemente semanal el USDCAD directamente en lo que me muestra es que debería irse aún por este siguiente alto en tema de la estructura porque tengo mi punto máximo en la parte inferior mi punto mínimo la idea principal como pueden observar déjenme colocar ahí el BMS mientras tanto voy a utilizar mensual para que lo verifiquen de esta manera es decir la tendencia continuaría si lo expandimos la acción del precio que es lo que nos menciona en nuestro punto mínimo es este bajo y este alto es decir que el precio no ha salido en este caso de este tractal todo eso si le doy una expansión mayor lo que nos muestra es que la dirección aún continúa bajista pero como recalcamos no somos operadores que busca movimientos inmensos sino dentro que estén por lo menos semanales mensuales ahora como scalper que puedo verificar si utilizo un marco temporal semanal directamente lo que me muestra es que termina de fin de quitar este alto dándome a entender que ahora debería irse por este bajo pero como puede visualizar también me utiliza este bajo ahí es donde aparece la gran duda donde ingreso en ventas o tal caso en compras es lo que se debería hacer en este tipo de setup escenarios lo que recomiendo es que visualicemos la de este marco que es lo que he hecho lo que nos muestra es que nuestro próximo objetivo después de que liquidó esta vela de junio ya este último alto de mayo debería irse por este bajo exactamente así que aquí voy a colocar este siguiente bajo como soy glow mientras tanto es lo que también tengo acá otro siguiente bajo puedo tenerlo en cuenta como salsa liquid perfecto igual es muy factible si utilizo una semana vamos a ver ha llegado a posicionarse en ese descuento voy a hacerle zoom a ver qué información me brinde en dicha zona y como ustedes pueden visualizar lo termina liquidando sí o no exactamente lo termina liquidando y si lo termina liquidando qué información nos puede brindar directamente pocas palabras en reversa es decir puede que finalizar la liquidez muy importante nuestro perfil acaba de cambiar verificando lo que ahora debería irse por este siguiente alto puede serlo perfecto puede serlo y es lo que tengo una zona de alteración busco lo más cercano hacia el contexto en pocas palabras no es tan preciso entonces no nos vamos a complicar busco siempre lo más necesario que me muerde el mercado mientras tanto por utilizar un marco temporal diario tengo el inicio y el final del fractal después de que termina dándome lo que es todo este tipo de escenarios y setup tengo el inicio al final en la parte superior tengo lo que es el fbg perfecto que lo está rellenando listo mientras tanto que es lo que también puedo darme a entender en pocas palabras liquida con cuerpo y si liquida con cuerpo en ese final del fractal en la parte superior cuando menciono al final del fractal les hago referencia unos patrones swing high y swing low dándome a entender con una vela contraria mientras tanto en la parte superior voy a colocar mi previo es die high irme por este siguiente alto tengo una vela de gran volumen que probablemente en lo guarda inframe muestra zonas que no fueron mitigadas y o testeadas al utilizar un marco temporal de 4 horas perfecto dentro de lo que es este fractal o impulso tengo la subestructura de mercado aparte de ello con que me lo está confirmando voy a tener en cuenta a este punto máximo me deja lo que es mi marca de structure ship en la parte superior tengo mi pdh todo este fbg dice que aún no ha sido rellenado me gustaría utilizar un marco temporal de 12 horas a ver que me deja dentro de la mesa por ejemplo tengo todo este fbg y también este patrón de que de bpr de bpr que prácticamente sería de la mecha a mecha ya parte de la misma que puedo anotar el precio impulsa tenía que haber hecho descontar y continuar pero no retrocede y me causa mi ruptura es decir que tengo un breaker block que está prácticamente relacionada con que con todo ese fbg utilizo marco temporal de 4 horas pero antes de ello me voy directamente a diario perfecto busco el descuento probablemente esta vela de gran volumen que lo están notando pero luego continuar con su ascenso al utilizar un marco temporal de 4 horas vamos a ver qué es lo que nos deje perfectamente el final tengo lo que es esta demanda me parece muy interesante a ver qué es lo que puede realizar en ese punto utilizo marco temporal de una hora activo mi herramienta y esto es lo que puedo visualizar movimiento completamente bajista recuerden que ya realizo todo lo contrario en el anterior activo es decir cual si esto y ahora esperamos descuento y ahora esto nos está dando lo que es un movimiento bajista ¿no? a lo que se espera movimientos de ascenso es decir busco siempre todo lo contrario relacionándolo en este caso con el dólar estadounidense y con otros activos me voy directamente al siguiente par la libra esterlina al utilizar un marco temporal mensual vamos a ver qué información nos brinda el mismo proceso termino liquidando como hecho la acción del precio el mismo proceso causa una ruptura estructural dándonos a entender que nuestro siguiente punto a finiquitar será este swing low. Así que voy a llegar a esta zona de alta reacción, es decir, a la rejection block. Coloco al revés, significa rejection block. En español sería bloque de rechazo, bloque de reyección. Pues de que finiquita comecha, mi próximo objetivo es este bajo. Vaya casualidad, al parecer, ¿quién me está dejando? Unos dos toques en el mismo punto. Voy a hacerle zoom a ver qué información me deja. Perfecto, ahí como pueden visualizar, directamente está dejando dos bajos en el mismo nivel. Si el precio exactamente va a reaccionar en esta zona, debería hacerlo. Si no, prácticamente irá por este siguiente alto como objetivo y el siguiente alto mensual. ¿Listo? Utilizo semanal a verificar qué es lo que me deja. Como hubo el tema de las fundamentales, el inicio y el final del práctico. Y me interesaría ver qué es lo que me deja en dicha zona. La mecha exactamente. Para utilizar un marco temporal de un día, tengo el bloque de órdenes y también el bloque de rechazo. La rejection block. Mientras tanto, después de que lo termine finiquitando, el precio tendría en pocas palabras que reaccionar en ese punto. Ya que si no lo hace, había recalcado que va a irse por ese alto. Así que hay que tener mucho cuidado. Aquí, vamos a ver, liquida con cuerpo. Perfecto. Utilizo cuatro horas. ¿Qué es lo que tengo en la parte superior? Tenía este zoom high. Listo. Aparte el FBG ya mitigado. Dimensión FBG ya mitigado es por esto. Ya terminó cerrando una parte de la misma. Queda pendiente el restante exactamente o que la probabilidad disminuye como había recalcado. En la última instancia que puede llegar es este bloque de cuatro horas. Si coloco más, es por el hecho de que aún no fue mitigada y o testeada. Mientras tanto, debería verificar en cuatro horas, no, sino en diario. A ver cómo cierra esta vela de acá. Para saber qué es lo que acontece. ¿Se cierra adentro o se va por este alto? Si cierra adentro, perfecto. Usaría dicha continuación a favor. Con cuatro horas, ¿qué esperaría? En los cambios estructurales. Para que me confirmes exactamente, el precio va a continuar descendiendo. Al utilizar marco temporal de una hora, tengo lo que es el movimiento que se ha generado en anteriores sesiones. Es dirección completamente alcista, que es lo que se espera. Que venga a dar el descuento. Si no, ojo con ello. Habíamos recalcado que este alto puede dar lo que sea en peligro. Si refinamos, ya se convertiría en marco temporal de una hora hasta la siguiente zona. Un 20 siempre lo tengo presente de este marco. Bueno chicos, esta ha sido la dirección de este activo. Necesito explicar o darme a conocer en otros activos, no. Como recalco. El análisis que menciono, muy subjetivo, es decir, de mi autor. Tan basa todo lo que sé y he aprendido. Ahora, es el mismo proceso que le voy a dar a conocer con otros activos. Que me enfoca. La acción del precio y el tema del bias. Listo. Las fundamentales que he recalcado en el día a día. Irlo visualizando inclusive y a percatarme en la semana antes de la misma. ¿Qué pueda acontecer en ese día? ¿Por qué? O tal caso me va a dar ese descuento para luego, uno o dos días después, dar el ascenso. Ya los perfiles en el PO3, ya lo iré a dar a conocer en los próximos videos. ¿Qué más? La estructura de mercado. Las zonas, en este caso ineficientes. FBG. Break or Rejection. Blow. O un 20, los bloques, ¿no? Que me interesa en particular. Eso sería acerca de este tema. Y por último, los modelos de entrada. Bueno chicos, sin más ni menos que decir, me despido. La virtud de pregunta en la parte inferior. Y por último, invitándoles a que se suscriban en el canal de YouTube. A los que aún no lo han hecho. Les deseo que se todos, saludos.